Seguimos, aquí está el siguiente Muy buenos días Oigan, ¿no se cansó? Sí, sí me cansó un poquito ¿Sí, verdad? Sí Ah, loco, cómo bailó, ¿verdad? ¿Y sabe bailar nomás esto, sabe de...? No, cumbia Ay, rock, rock, no, rap Mambo, mambo A ver, mambo A ver, espérame, espérame A ver si quieres un rap por ahí, chino Por favor Hace más para acá, baile de rap A ver, ¿cómo lo haces? Vamos a ver, aquí tenemos clase de baile Ya la empezó, ok, ya ¿Cómo se va, Marta? Hombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Viva 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 ¿Cómo estás? ¿Se llama? Miguel Ángel Anguiano Mesa, servidor. ¿Miguel Ángel? Anguiano Mesa. Anguiano Mesa, ¿de dónde está? ¿De aquí de San Nicolás? Échale un dentito aire, por favor. No, 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 no. No, no, aspire. Bueno, muy profundamente. No, no, el bracito está ahí. Y luego la exhala. Otra vez. ¿Ya? ¿O quiere otro? No, está jugando, si le dices. Muy bien. ¿Dónde vive? En San Nicolás de los Garces, en la clave de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero. Sí, señor. Está cansado todavía para que cante. ¿A quién le va a dedicar la canción? Voy a dedicar la canción, primeramente, a usted. Gracias. Dígame, Pablo. Este, al profesor Raulio Garces y su familia, al señor Gustavo Villarreal, que manda muy afectuos saludos para usted. Gracias, señor. Este, para las cositas. Para las bocaditas. Para las señoritas de Fotovisa. Para los camarógrafos. Para los jueces. Para los de arriba. Para los músicos. Gracias. Y manda un saludo muy especial, perdón. Mándale un saludo también al Chupes, porque no más a los camarógrafos. Ah, al Chupes también. Y a Sorguillé también. A Sorguillé. Especialmente para toda mi familia Mesa, que vive aquí en Monterreno, Bolón, y en la de Guadalupe, en San Nicolás. Muy bien, señor. ¿Ya? 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 ¿Ya puede cantar? Ya, ya puede. Si no, le damos más, ¿verdad? No. ¿Más tiempo para ti? ¿Por qué? No. Bailó demasiado, se cansó, claro que sí. ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? Este, trabajo en una compañía de limpieza aquí, en Padre Mier. No, no, no me diga dónde, nomás. No, sí. No, sí. No me empiezan. Igual es, sí. Y así en el canal, así como baila, está en el canal. Sí, sí trabaja, ¿verdad? Sí. Y trabajo también, soy instructor de béisbol de la Liga Pequeña Contri. Ándele, qué bueno. Con las tardes doy instrucciones a los niños. Qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Y les mando un saludo muy especial a cada uno de ellos. ¿Usted es sultano o es industrial? Yo soy industrial. Industrial. Industrial de los sultanes, no. No. No, los sultanes no. Puro industrial. Cada quien, claro que sí. ¿Verdad? ¿Qué va a cantar? Pues le voy a cantar una muy buena canción del señor Fernando Valadez, ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no llorar? Sí, señor. ¿Por qué no he de llorar? Si solo así descanso, no hay pena que sin llanto se pueda soportar, porque no he de llorar. Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar, y no voy a tomar. Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de llorar. Si lo que más quería, se acaba de marchar. Si lo que más quería, se acaba de marchar, y no voy a tomar, porque no soy cobarde. Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!